Bueno Ricardo, ¿qué sensaciones ha habido hoy en el partido? Muy buenas, ganamos el partido, queríamos continuar ganando en casa, no habíamos perdido puntos como había dicho antes y queremos seguir así con la afición como esta de 3.800, si no me equivoco, y dejando a todas las personas de pie aplaudiendo, eso es importante, importante que Inter siga ganando. Has hecho una jugada impresionante ahí, o sea, ¿cómo la recuerdas? Sí, fue una jugada que hago muchas veces, no había hecho aquí en España, pero el balón se soltó ahí, fue la primera cosa que me había venido a la cabeza y la intenté, por la semana he entrado, pero más importante la victoria. Ahora llega la Copa, mismo equipo, diferente lugar, ¿diferente partido va a ser? Sí, seguro, seguro que va a ser un partido distinto, Emmería es un equipo que defiende muy bien y va a intentar un partido que sabemos que es un partido solo, que se juega una vida, pero nosotros también tenemos una palabra de sí, queremos trabajar bien, seguir con esa humildad trabajando y seguir hasta final para intentar dar una alegría a estas personas que están aquí. Ahora la mentalidad está en la Copa, pero en la Liga seguís líderes, es importante esto. Sí, 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 es muy importante terminarlo sin primero, queremos un objetivo que tenemos nosotros, seguir trabajando bien, con humildad, como te dije yo, vamos a tener ahora partidos con los primeros 5 o 6 de tabla y queremos seguir así, trabajando bien e intentar siempre ganando. Hablando con Pablo, me dice que todavía has faltado un chip, pero madre mía, un 3-0, líderes en Liga, ¿qué más queréis? Porque, la verdad, queremos siempre mejorar, siempre para mejorar, cuando ganan 5, 6, 7, siempre sabemos que hay algo para mejorar y entonces nosotros somos así, somos exigentes con los otros y queremos intentar siempre ganar por 5 o 6 y hacerlo mejor. ¿En Murcia y en Barcelona temblarán con la Copa, con el Inter? Ah, yo no sé, yo creo que ellos también pesan en ganarla y entonces vamos a disfrutar partido a partido y después lo vamos a ver. Sí, la verdad que ha sido muy bueno, pero yo creo que ha sido un partido bastante igualado, la verdad. Ellos, las que han tenido, pues las han metido, pero yo creo que queda todo para el jueves para decidir, bastante bien. ¿El 3-0 es demasiado resultado hoy? Yo creo que para nosotros demasiado castigado, sí. Ya te digo, han sido las ocasiones parecidas, al final ellos, pues la calidad se nota, las han metido, pero otro día las podemos meter nosotros y ganar nosotros igualmente, o sea que el jueves ya se verá. El resumen general, tú y yo, ¿cuál sería del partido? Inter, mucho Inter, pero Sota, mucho Sota también. Sí, creo que hemos sido el equipo de siempre, es verdad que nos falta un puntito de velocidad, que yo creo que lo tendremos la semana que viene ya que estamos trabajando para la Copa, y bueno, la solidez en defensa demuestra el resultado y creo que hay que seguir esta línea. La Copa va a ser otro partido totalmente diferente. Sí, sí, esto no tiene nada que ver, ellos van a jugar prácticamente en casa, al final en un partido siempre te complican las cosas más, y tenemos que salir con la misma mentalidad de machacar, machacar y machacar. Dices que no tenéis el chip, pero un 3-0, si llegáis a tener el chip aquí, madre mía. Sí, se ha visto también que hemos fallado muchas ocasiones, la verdad. También Jesús ha parado muchísimo hoy a nuestro favor, y bueno, falta un puntito de velocidad que, bueno, yo creo que eso, lo que te digo, la semana que viene lo tendremos. Queda cada vez menos de liga, seguís líder, esto se acerca cada vez más, ¿no? Sí, cada partido para nosotros es una final, nuestro objetivo principal es, bueno, ahora mismo es la Copa ya, que es lo siguiente, pero ser primero sin liga regular para tener el factor cancha siempre. Bueno, yo creo que ha sido un partido duro, ¿no? Sabemos que esta pista es complicada y, bueno, hemos tenido nuestras opciones, ellos sabemos que son un gran equipo que, bueno, que iban a quedar muchas ocasiones, pero bueno, también nosotros hemos tenido la primera y un poquito la diferencia ha estado, pues, en el que ellos han definido y nosotros, lo poco que hemos tenido, pues, para ganar aquí hay que meterlo y hoy no ha sido el día, ¿no? El Inter va líder, por algo será, ¿no? Sí, yo creo que tiene una gran plantilla, muy buen equipo y, bueno, y está en una dinámica muy buena, ¿no? Se va líder por algo eso. Se te ha visto muy activo, como en todos los partidos, pero una protesta que ha habido por ahí, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido algún roce por ahí con algún jugador que, bueno, nos ha gustado y, bueno, esto es así, aquí se queda en el campo y son partidos duros y es lo que hay, ¿no? Y ahora pensar en el siguiente partido, claro. Sí, ahora jugamos el jueves la Copa, que, bueno, no va a tener nada que ver con este partido, es un, a un partido, pues, puede pasar cualquier cosa, pero, bueno, sabemos que el favorito es Inter, pero nosotros lo vamos a poner difícil, ¿no? ¿Vais con muchas esperanzas a la Copa? Hombre, está claro que con ilusión hay que ir, ¿no? Si no, nos quedamos en casa, pero, bueno, sabemos que adelante tenemos un gran equipo y que vamos a tener que, pues, que ir a ir muy fino y vamos a tener que jugar un partidazo, pues, para intentar ganar, ¿no? Muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.